Hola, ¿qué tal? Te saluda el Jackson Gruperísimo, pero ahora no me voy a reír mucho porque es un poema muy bonito, muy romántico para aquellas mujeres bellas y lindas como las bellas flores. Vámonos recio, quedito sabroso. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Que se le antoja la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Una banana split? ¿En buena onda? ¿No? ¿Qué le dije? ¿Qué? Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa, pero no se le quita la niña fresa. ¿Lo niña fresa? ¿En dónde anda el mesero? ¿Que se le acerca a la mesa? ¿Como no hubo bananas? A ver, ¿qué quiere la niña fresa? Que le sirvan tepache, que le sirvan cervecita, que le sirvan refresquito o un helado sorpresa para que amarre la niña fresa. Y las niñas fresas, saludos. Ahí les mando un abrazote el Jackson Gruperísimo y un besote cachichurris para que amarre.